Hola, buenos días. Ivonne no es ventriloco, sino que soy Alberto, el moderador. Y nada, lo primero, daros las gracias por estar aquí. Ivonne va a hacer la presentación y por eso le estáis viendo a él que estaba compartiendo la cámara. Yo aprovecho para recordaros, simplemente que vamos a empezar ahora con esta segunda sesión. Os recuerdo que estábamos hablando, creo que eran cinco webinars en total, los que vamos a hacer sobre una misma temática, que van a ir coincidiendo unos con los anteriores. Entiendo que casi todos los que estáis aquí es porque visteis el del otro día y si no me decís, si os ponemos el enlace a la grabación del vídeo de la semana pasada, porque al final va continuando sobre aquello. Y para los que no podáis verlo, o no podáis verlo entero, os va a llegar un enlace con la grabación automáticamente en las siguientes horas a que termine. Así que nada, vosotros no podéis preguntar de voz, pero podéis escribir a través de la sección del chat y Ivonne y yo lo veremos y trataremos de responderlo. Bueno, ya hay gente que me está preguntando si podemos enviarlos y ahora lo pongo en el chat general para toda la audiencia en el enlace al webinar de la semana pasada. Y nada, Ivonne, ya cuando quieras, para no perder tiempo y que podáis ver todo lo que teníais previsto. Muy buenas, gente de bien. Entiendo que se me escucha bien y que se me ve bien. De hecho, sí, gracias por comentarlo. Entiendo que nos están escuchando porque se me ha olvidado preguntar si nos están escuchando bien, pero como están preguntando ya por el webinar de la semana pasada y demás, es porque nos están oyendo. Me confirman que sí, gracias. Vale, pues nada, Ivonne, ya cuando quieras. Pues perfecto. Supongo que quizás ya estuvisteis la semana pasada. Si no estuvisteis, no os preocupéis. Lo que hicimos la semana pasada, por hacer un brevísimo repaso, fue crear esta página. ¿De acuerdo? Si os acordáis, no fuimos al detalle en CSS y demás, no era el objetivo del webinar. Era simplemente enseñaros cómo funciona un poco por encima Génesis. Entonces, en esta ocasión, lo que vamos a trabajar es con los Custom Post Types. ¿De acuerdo? Que es una funcionalidad que tiene WordPress y que nos puede ser de gran ayuda. Entonces, la idea de esta serie, por eso, digamos, es una serie, es ir viendo estas cositas que tiene WordPress. Por ejemplo, ahora hemos visto Génesis la semana pasada. Hoy vamos a ver los Custom Post Types. La siguiente, pues vamos a ver los Custom Fills. La siguiente vamos a hacer filtros y cosas un poquito más avanzadillas. Entonces, digamos que para que veáis lo potente que puede ser WordPress y cómo es sencillo dentro de lo que cabe. También estamos haciendo cosas sencillitas, pero para que veáis las opciones que puede tener WordPress a la hora de hacer una página, más allá de una simple página, sino además adecuarla a nuestras necesidades. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre los CPT. Seguramente, si habéis hecho cosas con WordPress, os habéis visto por ahí que pone CPT. Eso es un Custom Post Type, que realmente en castellano serían tipos de post personalizados. Tened en cuenta que la traducción al castellano correcta sería personalizado. Entonces, tú personalizas cosas, no customizas cosas, pero bueno, nos gusta muchas veces traer del inglés customizar. Entonces, bueno, es personalizar. Y el post realmente estaría traducido al castellano como entrada. Por eso, cuando estás en el admin de WordPress, te pone entradas y no pone post. Se tradujo en su momento, se ha mantenido por mantenerlo estable la traducción. Pero bueno, una entrada y un post es lo mismo. Entonces, serían tipos de entradas personalizadas o tipos de post customizados. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que es que WordPress en su inicio fue creado como si fuera un blog. Estaba hecho para hacer blogs. Entonces, WordPress te daba entradas, que serían los post, que digamos era la base de WordPress para poder crear nuevos artículos, para crear nuevos post. No sé muy bien por qué trajeron entradas en vez de artículos o dejarlo como post, pero bueno. Entonces, tenemos esos tipos de post. Si os dais cuenta, y habéis visto WordPress, también tenemos otra opción que son páginas. ¿De acuerdo? Las páginas son otro tipo de post. De solo el custom post type, estos son otro tipo de post, son otro tipo de entradas. La cosa es que tenemos esta aquí. No sé si vais a llegar a poder ver, pero la parte de aquí abajo, si os fijáis, aparece wp-admin-edit.php. Si hacemos clic, vemos que pone edit.php. Sin embargo, cuando nos ponemos en páginas, la parte de abajo, a este edit.php, veremos cómo le aparece como un apellido en la parte de atrás. Entonces, si le hacemos aquí clic y lo abrimos en una nueva pestaña, nos fijamos que pone edit.php y luego le pone, pero del tipo de post page. ¿De acuerdo? Entonces, esta que es la base, voy a editar un post, un tipo de post, que es la entrada, que es la base, pero de repente nos meten esto aquí y ahora vamos a editar un post, pero es de tipo página. Entonces, aquí vemos solo las páginas. Esta es la diferencia entre páginas y entradas. Tiene diferencias luego por la parte de debajo, claro, pero me refiero que es así como de repente, quizás no lo sabíais, pero entendéis que páginas está relacionado con entradas. Porque realmente es una extensión. Si nos vamos a cualquier otra cosa, la URL es diferente. En este caso, en medios es uvload.php, en comentarios es edit-comments.php, en plugins es plugins.php, pero aquí es edit.php y edit.php interrogante post type page. Esto, ¿de acuerdo? Lo único que está diciendo es, oye, en todos los posts, todo lo que hay, cógeme solo los que son de tipo página. ¿Vale? Realmente para eso funciona este, digamos, este elemento, esta variable, ¿no? Entonces, una vez que sabemos que tenemos los tipos de entrada, ¿no? Los posts de tipo entrada y los posts de tipo página, ahora quizás nos damos cuenta que podemos crear nuestros propios tipos de post, los custom post type, ¿vale? El personalizado, digamos, es los que hemos creado nosotros para nuestro gusto. Entonces, esto lo que nos permite es poder adaptar WordPress a nuestras necesidades. ¿Vale? Está muy bien que tenemos entradas, está muy bien que tenemos páginas, pero quizás yo en mi proyecto necesito algo diferente, necesito algo que no sea ni un post ni que sea una entrada. Seguramente, si habéis utilizado, por ejemplo, WooCommerce, quizás os habéis dado cuenta que cuando tú instalas y activas WooCommerce, aquí nos aparece un nuevo menú que pone producto. ¿Vale? Entonces, realmente en producto te pone post type igual product. Lo pone en inglés, para que lo han desarrollado en inglés, pero digamos que la mecánica es exactamente la misma, es un tipo de post que se es producto. También, si habéis utilizado un plugin como, por ejemplo, de Events Calendar, uno que es para crear calendarios de eventos, pues probablemente os habéis dado cuenta que nos pone Events por aquí, Eventos, y esos eventos son tipos de post personalizados. ¿De acuerdo? Eso es lo bueno que tiene WordPress, que podemos crear nuestros propios custom post type, nuestros propios tipos de entradas personalizadas. Vamos a llamarles siempre CPT y custom post type, que digamos que es la que se usa como estándar y así no nos liamos con las traducciones y así siempre hablamos de lo mismo con las mismas palabras. Dicho esto, lo que vamos a hacer ahora en esta sesión es ver cómo podemos crear nuestros propios custom post type. En este caso, vamos a ver un ejemplo de vamos a añadir un custom post type para lo que serían ponentes y vamos a añadir otro custom post type, lo que serían para webinars o sesiones. Porque imaginemos que lo que queremos hacer es controlar este tipo de sesiones que estamos aquí haciendo en Arsis, pues controlar eso, ¿no? Yo quiero añadir mis ponentes, quiero añadir mis webinars o mis sesiones y quiero entrelazarlos y quiero que se unan. El entrelazado, ¿de acuerdo? Lo haremos en la siguiente sesión. En esta ocasión simplemente crearemos las dos entidades. Para esto vamos a hacer dos versiones. Vamos a hacer la versión plugin y la versión código. Realmente tened en cuenta que el plugin que vamos a usar lo que hace es crear código, o sea, nos facilita la creación del código, ¿vale? Pero realmente al fin y al cabo lo que se crea es un código. El código igual os asusta si no estáis acostumbrados, pero luego veréis que siempre es lo mismo. Que se cambian un par de cositas y ya está. Siempre es lo mismo hablando de la base, ¿vale? Luego se puede avanzar muchísimo más, pero la base es siempre la misma. Entonces vamos a crear los plugins, pero vamos a hacer por código, ¿vale? Para que entendáis todo lo que hay por detrás y luego lo vamos a hacer en plugin para que veáis que, bueno, que podéis usar el plugin y ya está. Para ello vamos a venir aquí a una web que se llama GenerateWP o GenerateWP, para que no os guste hablar en castellano puro y duro, ¿vale? Entonces aquí esta es una página que han creado unas herramientas, que la mayoría de ellas son gratuitas, otras son de pago, que nos permiten crear los códigos de forma rápida y sencilla. Realmente esto sustituye el plugin que usaremos luego. O sea, podríais usar esto, pero creo que es más fácil para vosotros, si no usáis código, utilizar el plugin. Pero vamos a ir por aquí para entenderlo. Entonces aquí no olvides seleccionar una herramienta, rellenar el formulario, te genera el código y lo utilizas. Entonces si venimos aquí abajo, veremos que tenemos diferentes generadores y uno de ellos, estos dos aquí, si veis son premium, son de pago, pero este que es Post Type Generator es gratuito. Entonces simplemente le hacemos clic, aquí vemos que ya nos pone Post Type y aquí nos pone el código. O sea, nosotros podríamos copiar este código, pegarlo en nuestro functions.php y arreglado, ¿vale? Ya lo tendríamos. Pero no vamos a hacer esto porque el nombre de Post Type, este de aquí que veis aquí el nombre, Post Types, sería el nombre que aparecería aquí. Entonces, claro, pues no nos sirve de mucho que se llame Post Types, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque nos crea un formulario. Entonces, venimos aquí al General y aquí tenemos, empezamos con el formulario. Voy a empezar primero con esta parte y luego vendré a esta. Entonces, venimos aquí al Post Type, tenemos aquí los Labels y el Post Type. Entonces aquí lo que podemos hacer, por ejemplo, es este de aquí vamos a poner. Hemos dicho que vamos a poner los ponentes, ponentes, está ahí, ponentes. Luego, aquí podremos poner la descripción, Custom Post Type o CPT para gestionar los ponentes. Después nos llama a Name Singular, vamos a ponerle ponente. Y en Name Plural vamos a ponerle ponentes. Taxonomies, estas son las, esto ya es un mundo un poquito más allá que son las taxonomías, pero podemos decir que las taxonomías tenéis generalmente categorías y etiquetas. Estos son dos tipos de taxonomías. Una taxonomía, para que os hagáis una idea, es como un post, ¿vale? Tú puedes tener un post que es entradas, puedes tener un post que es páginas o puedes tener tus propios Custom Post Type, que es lo que estamos haciendo ahora, como productos, eventos y demás. Las taxonomías funcionan más o menos parecido. Tú puedes tener una taxonomía que es categoría, puedes tener una taxonomía que es etiquetas, pero luego podrías crear tus propias taxonomías, ¿vale? Entonces podrías, por ejemplo, que una taxonomía fuera ciudades, porque quieres que has creado un Custom Post Type de lo que sea, de, por ejemplo, ponentes, y quieres luego decir, no, no, este ponente, la etiqueta que le pongo, en vez de poner una etiqueta, le pongo una ciudad, es esta, ¿vale? Entonces luego puedes crear tus propios Custom Taxonomies, pero no vamos a entrar ahí, simplemente con que sepáis cómo se hacen los Custom Post Type, ya iréis entendiendo cómo se hacen las taxonomías, que es muy parecido. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es, este Custom Post Type, si acepta categorías y etiquetas o cualquier otra cosa que hubiéramos creado nosotros. En este caso, al ser ponentes, realmente no necesitamos ni categorías ni etiquetas, entonces lo vamos a quitar. No os preocupéis porque lo que quitamos aquí, realmente luego lo podemos volver a añadir. Si veis, lo que va a hacer es esto de aquí, vaciar, pero vosotros podréis luego sobreescribirlo, poner lo que queráis. Y después, esta también es importante, que es Hierarchical, que esto a lo que se refiere es si un post puede estar dentro de otro, ¿vale? Eso, ¿qué quiere decir? Es una de las grandes diferencias entre una entrada y una página. ¿Por qué? Porque una entrada, como os fijaréis, no puedes hacer que esta entrada esté debajo de esta. Esta no puede ser la entrada padre de esta. Sin embargo, en páginas, probablemente ya lo habéis hecho bastante a menudo, sí que podéis hacer que esta página esté, si veis aquí superior, debajo de la otra. Esto se refiere a lo de hierárquico, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, cuando tú decides que no, si ves aquí pone post, le dices que sí, si ves aquí pone páginas. Dependiendo del proyecto, querréis una u otra. Generalmente, con post vamos bien. Entonces, le vamos a dar aquí ahora a Update Code y veréis que estos de aquí se cambian y que esto de aquí se cambia. Lo que hace es coger los valores del formulario y ya pone ponente exponente. Y aquí, si veis, ya no tiene el hecho de las taxonomías, ¿vale? Entonces, si veis esto que usamos el formulario, podríais coger este código y en vuestro editor de código cambiarlo a mano. O sea, podríais cambiar todo esto a mano sin ningún problema, ¿vale? Esto simplemente os ayuda a crearlo. Y veréis que el plugin es lo mismo que esto, pero ya integrado con WordPress. Entonces, podemos venir aquí, menú name, cómo se vería, el menú name es cómo se vería aquí. Entonces, vamos a ponerle ponentes. El admin bar es cómo se vería aquí arriba. Ponentes. El archivo ponentes. Atributos, aquí podríamos ver poner todo, ¿no? El ponente padre, dos puntos, todos los ponentes. Añadir nuevo ponente. Añadir nuevo. Nuevo ponente. También tened en cuenta una cosa, que lo suyo por hacerlo bien sería que todo esto lo estuvierais escribiendo en inglés. ¿Vale? Ver ponentes. Buscar ponentes. Que lo estuvierais haciendo en inglés. ¿Por qué? Porque para hacerlo perfectamente bien y seguir todos los cánones, lo escribiríais en inglés y después lo traduciríais al castellano. ¿Por qué? Porque si en un futuro vais a añadir un nuevo idioma a la web, sería lo más fácil para luego traducir de ese inglés a ese nuevo idioma. Es, en plan, pensar muy a largo plazo o a lo grande, pero digamos que quiero deciros que lo ideal y lo perfecto sería escribir en inglés. No he encontrado en la papelera. No voy a traducir el resto, ¿vale? Simplemente lo vamos a dejar así. Si veis, simplemente cuando veréis que cuando luego queramos añadir una imagen, nos aparecerá este texto. Sin embargo, si hubiéramos puesto añadir al ponente, pues pondría ponente. ¿Vale? Entonces aquí podríais ir traduciendo todo esto. Y si veis, lo que va haciendo es actualizar lo que está aquí. Poster ponente, no he encontrado y tal. Luego tenemos diferentes opciones. Tampoco vamos a entrar en súper detalle todo esto, pero estas, las opciones estas son, ¿qué opciones tiene este tipo de post cuando estás editándolo? ¿Esto qué quiere decir? Si tú vienes a una entrada y vamos a entrar en uno de los artículos, en este por ejemplo, aquí podremos ver que tenemos título y contenido, que es la base. ¿De acuerdo? Que es el título y el contenido. Vamos a quitar esto, ¿sí? El título y el contenido. Pero si ves aquí tienes categorías, tienes etiquetas, tienes imagen destacada, tienes el extracto, tienes comentarios. Esto es lo que aquí puedes ir activando o desactivando. Entonces, si tú activas esto, le estás permitiendo a este tipo de post tener un extracto. Pero puede ser que en tu desarrollo dices, no, no, ni quiero extracto, da igual quién ha añadido al ponente este, no importa, no hace falta un autor. No necesitamos imagen destacada del ponente o sí, sí que queremos imagen destacada. No queremos comentarios porque simplemente que es una ficha del autor, de lo que es el ponente y no queremos que la gente deje comentarios ahí. Trackbacks es un poco más avanzado, es si alguien enlaza nuestras páginas de Twitter, por ejemplo, podría aparecer ahí abajo. No queremos. No queremos gestión de revisiones, ¿vale? Que digamos que cuando tú editas cosas aquí tienes la opción de revisar los cambios que has hecho. Pues como es muy sencillito, no lo queremos. Queremos o no queremos campos personalizados, que es todo lo que veremos en la siguiente sesión. En este caso lo vamos a dejar así. Page Attributes es cuando eres página, si veis aquí, no tenemos ninguna opción. Pero si venimos aquí a páginas, que eso también suele ser esos detalles que no te das cuenta y dices, joder, pero he creado un tipo de post de tipo página, jerárquico, pero no veo esta opción. O sea, no veo la parte de atributos de página, de escoger la página superior, el orden, o quizás algún tema en concreto te añade funcionalidades al atributo de página. Ya sabéis que son como ganchitos a los que podemos añadir cosas. Entonces, generalmente el problema es porque no le has puesto Page Attributes. Y el post format, lo mismo. Entonces, si veis, aquí vas activando y desactivando cosas. ¿Quieres que aparezca en la búsqueda cuando algo en busque en tu página web? ¿Sí o no? Pues aquí escoge si quieres que aparezca o no. ¿Quieres que sea posible exportarlo cuando vas a exportar tu WordPress para importar en otro sitio? ¿Sí o no? Archives. Esto es importante. Esto lo que hace es lo siguiente. Si tú creas uno que es ponentes, automáticamente, si tú aquí le has puesto que tiene archives, que tiene la página de archivos, lo que va a hacer es lo siguiente. Si tú aquí haces barra ponentes, ahora no va a funcionar porque todavía no hemos instalado nada, lo que haría automáticamente es aquí mostrarte todos los ponentes. Porque está generando el archive, la página archive de los ponentes. Si tú no quieres que pase eso, simplemente le dices que no. ¿Vale? Le dices que no y entonces lo que tú haces es que cuando alguien venga aquí, tú podrías tener una página creada por tu cuenta que se llama ponentes y ahí podrías poner lo que tú quieras. Y así no te sobrescribe esta URL. Generalmente, dependiendo del proyecto, pues en algunos querrás que sí que tenga y en otros no. Incluso tienes la opción de decir, sí, sí, quiero un archive, pero quiero poner mi propio esto. Lista ponentes, por ejemplo. Entonces, él te lo va a reescribir automáticamente. Pero bueno, vamos a dejarlo en yes por ahora y listo. Luego venimos aquí a visibilidad. Si queremos que sea público o no. ¿De acuerdo? Si queremos que se muestre la UI en el admin, todo esto es para que se muestre aquí. Si queremos que sea visible, porque podríamos tenerlo oculto y luego ir nosotros a la URL concreta y verlo. ¿A qué altura del sidebar lo queremos? Es aquí a qué altura lo queremos. Por ejemplo, vamos a ponerlo. Esto es lo más arriba que se puede, ¿vale? Pero podríamos ponerlo más abajo. Below post, below links, below pages, pues below pages. Realmente esto es porque como vimos el otro día en Genesis, que estaban los hooks y tenían un numerito, pues esto es así. Este se está cargando en el número 20. Si quieres ponerlo por debajo, le pones el 20. Que realmente todo esto que veis aquí es el menú position, ¿vale? Todo lo que estamos cambiando aquí realmente lo podríais cambiar aquí. Una vez que tenéis el hábito de hacerlo, copiáis esto aquí directamente y lo copiáis. No hace falta rellenar el formulario. Aquí tenemos el sidebar icon, ¿de acuerdo? El icono que queremos poner para los ponentes. En este caso se utilizan los dashicon, aunque se podrían utilizar externos. Pero por ahora vamos a usar los dashicon, que es lo más sencillito. Estos son los iconos que ya vienen en WordPress. Entonces aquí podremos buscar alguno que nos guste, pues para que sean los ponentes. Por ejemplo, pues este. Recogemos este de aquí, dashicon groups. Y lo pegamos aquí. Si veis pone dashicons, guión, lo que sé. Pues dashicon groups. Como digo, esto se pone aquí abajo. Showing admin bar, le puedo decir que sí, que es aquí arriba. Y showing navigation menus, lo mismo. Le vamos a dar update code. Y vamos a copiar esto para tenerlo ya copiado. ¿Vale? Si veis ya ha añadido el icono y ya ha cambiado el 5 al 20. Luego tenemos la query. La query es, digamos, el loop de WordPress. No vamos a entrar en ello porque es un mundo, pero podemos hacer un default o podemos hacer un custom. En este caso, vamos, el default. Decimos que sí, que es, que se puede buscar desde fuera y el custom query no necesitamos. Luego tenemos los permalinks, las capabilities, que esto es quien tiene permisos para acceder o no acceder. Y la rest API, que es lo nuevo, pues si queremos que se vea o no se vea la rest API. Generalmente este tipo de cosas, todo va que sí, que se hayan abiertos. Salvo que estéis haciendo una intranet o cosas así extrañas, porque de una forma hay que queráis todo caparlo y que no se vea en ningún lado y demás. Pero generalmente lo tenemos ahí. Entonces, volviendo a este que lo hemos dejado antes sin hacer, el function name es esto que va aquí. ¿De acuerdo? Si os acordáis cuando estuvimos la semana pasada, os dije que es importante que hay que ponerle un nombre, que sepáis que no va a chocar, que no se va a repetir con ningún plugin ni con un nada. Entonces aquí, webinar arsis o el nombre del proyecto y aquí puedes poner CPT, por si hay unas mejores prácticas, ponentes. En este caso, como os digo, lo ideal sería CPT speakers y luego traducirlo todo al castellano. Le ponemos que no queremos echar el thin support y el text domain sirve para las traducciones. Entonces, cuando vas a traducir, tú aquí le tienes que poner el text domain. En este caso, le podemos poner webinar arsis, porque es el proyecto. Entonces, si fuera un plugin separado, podrías ponerle el nombre del plugin. Esto lo que hace es que cuando vas a traducir, WordPress sepa que ponentes con este text domain es de este. Porque podría ser que hubiera otro texto que fuera ponentes, pero que fuera de un plugin. Entonces, así WordPress sabe de quién es quién y dónde tiene que mostrar cada traducción. Porque pudiera ser que en un contexto fuera ponentes y en otro contexto fuera autores o panelistas. Entonces, es importante que el texto main también lo actualicéis. Le damos aquí update y ya tenemos aquí nuestro código. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a hacer es el código con nuestro propio plugin. Para que veáis que un plugin es sencillo. Está claro que tenéis que saber un poquito de código. Lo que veáis que no hay que tener miedo de hacer un custom post type con código. Como veis es esto, simplemente ha sido traducir lo que ya había aquí y configurar un poco esto. Y que hacer un plugin personalizado es muy sencillito, porque va a ser muy básico. Entonces, si venimos aquí a plugins, vemos que tenemos estos dos que son los que hemos instalado. Pero lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro propio plugin. Entonces, para eso vamos a ir al Visual Studio Code. Creo que ya está. Pues ha desaparecido nuestro Visual Studio Code. Bueno, no pasa nada. Lo abrimos otra vez. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es, aquí en Arsis Core, que es una carpeta vacía. Vale. Y de hecho, lo que vamos a hacer es... Esta es la carpeta vacía, el plugin que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es aquí crear un plugin que se va a ver aquí. Es un código muy sencillito. Y vamos a empezar. Lo que voy a hacer es copiar y pegar, como hice el otro día, para que vayamos paso por paso. Entonces, aquí le vamos a poner un nuevo archivo. Que le vamos a llamar igual. Arsis Core, punto. Yo sé que estos, para aquellos que no hacéis código, quizás es un poco durillo. Pero si entendéis esto, luego podréis usar el plugin sin miedo, porque entenderéis qué está pasando debajo. Lo malo de usar un plugin es que no entendéis lo que pasa debajo y entonces tenemos un problema. Porque tocáis algo que no deberíais, no lo entendéis y la web deja de funcionar. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Aquí lo único que hacemos es, en este archivo principal, le ponemos esto aquí para que WordPress sepa cuál es el nombre del plugin, la descripción y la versión. Eso es lo mínimo que necesita. Y esto, por seguridad. O sea, esto es lo mínimo que necesita WordPress para un plugin. Si recargamos aquí, aquí tenemos nuestro plugin. Así que el plugin, su descripción, su versión y su autor. Y si le damos aquí a activar, vamos a rezar, pero no tendría que pasar nada. Si veis, el plugin está activado y ya tenemos nuestro primer plugin. Ya está. Con esto ya lo tenemos. Si veis, es muy sencillito crear un plugin y que se pueda activar. Es lo bueno que tiene WordPress, que nos facilita la vida, porque él se encarga de todo lo demás. Él entiende que está en esta carpeta de plugins, por lo tanto entiende que esto es un plugin, porque tiene esta estructura de aquí arriba y ya está. Lo que aquí pongamos por debajo es lo que funcionará. Por lo tanto, esto ya está funcionando. Pero lo que vamos a hacer ahora es desactivarlo. Y así cuando pegamos el código, lo activamos. Ahora lo que vamos a hacer aquí en el código va a ser un poco avanzado, pero es una buena práctica. Y ya os lo enseño para que lo tengáis. Podríamos empezar a pegar aquí código, como si fuera el functions, y empezar aquí a que, como si es el código espagueti, en plan todo en fila, y hacerlo de aquella manera. Pero vamos a hacerlo bien. Entonces, si veis, yo el nombre que le he dado es cpt. El nombre que le he dado es core, rsyscore. ¿Por qué? Esto es importante. Cuando tú creas una página nueva, un proyecto, una web nueva, es importante separar siempre la funcionalidad del aspecto. Entonces, nosotros hicimos aquí un diseño, de aquella manera, lo sé, pero la idea de la sesión era la que era. Pero bueno, hicimos un diseño, hicimos una web, si es que le da por cargar. Bueno, hicimos un diseño. Y luego, lo que estamos haciendo ahora es la funcionalidad. Porque yo, para este proyecto, necesito que tenga este custom post type, este otro custom post type, y este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que si tú ese código, porque no deja de ser un código, este de aquí, decides ponerlo en el tema que creamos el otro día, o sea, si tú dentro de dos años quieres cambiar de tema, y imagínate, lo cambias por otro, claro, esa funcionalidad ha desaparecido, porque ese código ha desaparecido con el código, con el tema anterior. Entonces, eso no podemos hacerlo. Es por eso que se crea un plugin aparte. Y en este plugin concreto, que es el core que le hemos llamado, lo que vamos a hacer es añadir los custom post type, las taxonomías, código especial que le hemos creado, los campos personalizados, todo lo que nosotros queramos crear alrededor de ello. Eso sería la forma correcta. Y este, ¿por qué no carga? Pues, cosas del directo. Pero bueno, no nos hace falta ahora mismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo bien. Como le he llamado core, lo que vamos a hacer aquí ahora es poner, por ejemplo, cpt's, otro podría ser taxonomies, otro podría ser blocks, porque hacemos bloques de Gutenberg. Simplemente son archivos a los que estamos llamando, y lo que hemos hecho con esto es ponerle un poquito de orden. Que luego esto crece y nos volvemos locos. Entonces, lo único que hemos dicho es, oye, méteme aquí lo que haya en este archivo que está en esta carpeta, que está en esta carpeta. Es lo único que hace. Que es lo que os decía, que podríais coger el código que pongamos aquí y pegarlo aquí directamente. Pero no es lo mejor. ¿Vale? Entonces, simplemente, lo que está haciendo es llamar a este archivo. Ahora mismo daría error porque este archivo no existe. Y le hemos dicho que lo requiera. Entonces diría, ¡eh! Hay un error porque no lo encuentro. Pero vamos a traerse en una carpeta. Le vamos a llamar inc, que se suele llamar de esta forma para tenerlo todo ordenado. Y dentro lo llamamos a llamar cpt. ¿Por qué? En otra carpeta serían los bloques, en otra carpeta serían taxonomías, o lo que nosotros creemos. Y dentro de esta carpeta vamos a crear ese archivo. Class, arsis, cpt, ponentes.php. Quizás aquí le podríamos poner webinar arsis, la clases, porque lo que vamos a hacer aquí es una clase. Es cosa de PHP, así que no nos vamos a centrar en ello. Después, hay otra cosa que es importante dentro de WordPress, que es make the plugin 1.18.n. Esto es, que se pueda traducir. ¿De acuerdo? Entonces, el texto main que habíamos puesto antes, que habíamos puesto webinar-arsis, que es este de aquí, en este caso, aquí le estamos poniendo arsis core. ¿Vale? Lo suyo sería que este y este fueran el mismo. Entonces, ¿con esto qué os quiero decir? Vosotros podríais crear un plugin solo para crear este custom post-type. Y le ponéis esto, si queréis. O cpt, lo que sea. En este caso, como vamos a meterlo todo en uno, quizás lo ideal sería que esto y lo otro fueran iguales. Entonces, simplemente vamos a cambiar aquí. Así y punto. Perfecto. Luego, si veis, él miraría la carpeta languages, idiomas, que iría aquí, y ahí tendríamos todas nuestras traducciones. El inglés es la base y traduciríamos a otros. ¿Por qué el inglés es la base? Eso es porque si el proyecto luego lo va a coger otra persona o queremos traducirlo, imaginaos que es un proyecto abierto y viene una persona rusa y dice, ah, voy a traducirlo. Es más probable que esa persona rusa sepa inglés y lo pueda traducir al ruso que a que sepa castellano y no tenga ni idea de cómo traducirlo al ruso. ¿Vale? Entonces, aquí ya empezamos con WordPress. Aquí lo que hace, con PHP y WordPress, lo que hace es empezar a ejecutar el plugin. Esto no es importante. ¿Vale? Es importante hacerlo así, de buenas prácticas, pero no es importante entenderlo en esta sesión, porque ya es código y programación. Simplemente lo que hace es, él ejecuta este plugin, esta función, lo cual llama a este de aquí, el cual es este de aquí, y el cual lo que hace es llamar a esta clase, que es la de aquí. ¿Vale? Es un poco una concatenación. Aquí lo construye, aquí lo llaman. Si veis, otra vez un poco de orden, CPTs, bloques, taxonomías, porque esto es una lista muy larga. En este caso se llama arsis.tpt.ponentes. ¿Dónde está arsis.tpt.ponentes? Porque ahora mismo daría error, porque esto no existe. Está en este archivo de aquí. Lo sé, todavía no está. Así que lo que vamos a hacer es pegarlo. Entonces, aquí lo tenemos. Aquí le estamos diciendo que es el de ponentes. Entonces, esto es porque a mí me gusta tenerlo ordenado. Archivo para registrar el custom post-it de ponentes. Entonces, esta es la misma clase que está aquí. Y luego lo que hace es función. Esto no tenéis por qué saberlo. Simplemente lo que podéis ver es que aquí está lo mismo que está aquí. Ponentes, archivos de ponentes. Aquí ya lo tengo todo traducido y todo lo he puesto. Pero si veis es lo mismo. Voy a poner esto así, que está ordenado. Esto lo que significa es para traducirlo. Entonces, lo ideal sería que aquí estuviera en inglés, que es lo que os he dicho antes. Y aquí voy a poner lo de Arsis Core otra vez, para hacerlo bien. Porque el código como es pegado pone Arsis Core. Y aquí pone lo mismo, ponente, post-it para registrar. Aquí le hemos dejado las toxonomías. Esto lo podemos dejar o no. Aquí antes le hemos dicho 20. Por ponerle igual. Y listo. Está registrando un tipo de ponentes con estos argumentos, que son estos de aquí. Que luego esto lo podríamos cambiar. Aquí no habría ningún problema. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a activar el plugin. Vamos a ver qué pasa. Venimos aquí. Vamos a activarlo. Puede ser que se rompa en mil pedazos o puede ser que todo funcione perfectamente. Vamos a rezar porque funcione todo perfectamente. Se ha activado. No ha dado ningún error. Y aquí vemos que debajo de páginas, porque lo hemos dicho en el número 20. Que era aquí. Below Pages. Debajo de Pages está Ponentes. Si nosotros le cambiásemos aquí el orden. Le ponemos 5. Y recargamos. Vemos que ahora Ponentes está aquí arriba. Si veis lo mismo. Y si en vez de Groups pusiéramos otra cosa, pues el iconito cambiaría. Pero así vais entendiendo cómo funciona esto. Porque ahora cuando uséis el plugin, entenderéis qué es cada cosa. Por lo tanto, ya tenemos aquí Ponentes. Si hacemos clic en Ponentes. Ponentes. ¿Qué es lo que quieres permitirle? Que era este. Supports. Esto de aquí. Activas o desactivas. Que realmente es simplemente poner cosas aquí o quitar. Igual que las taxonomias. Entonces, este es el hierárquico que hemos visto. False. Es post. Si lo ponemos true, es tipo página. Y de esta forma podemos generar nuestro propio custom post. ¿Quién dice Ponentes? Dice libros, actores, películas, lo que sea. Al final no importa lo que sea. Clases, cursos. Puede ser cualquier cosa que necesites en tu proyecto. Entonces, en este caso hemos visto cómo hacerlo por código. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Si queréis preguntar algo o comentar algo en el chat. Lo que vemos ahora es con un plugin cómo hacerlo. No hay ninguna pregunta, ¿no, Alberto? No, no veo. Ah, bueno, espera. Tenías justo una antes que decía la de una pregunta. No hace falta cerrar el PHP, pero está hace un rato. ¿Cuál? Preguntaba. No, pregunta. No hace falta cerrar el PHP. Vale, ya entiendo lo que. Vale, lo que comenta es que aquí, si veis, no cierro el PHP. ¿Vale? No es recomendable cerrar el PHP en WordPress. No voy a hablar sobre PHP per se, porque sabéis que no soy experto programador. Pero en WordPress no se recomienda. Sí abrir, pero no cerrar. ¿Por qué? Porque digamos que si tú te acostumbras a cerrar y tú aquí cierras, ¿vale? Vamos a probar a ver lo que pasa. Como tú este de aquí, lo estás integrando. Cuando esto realmente está llamada, este archivo está integrando su código aquí, teóricamente, este de aquí, que si veis me lo borra él automáticamente, no me deja. Cuando le voy a guardar me lo borra. Esto que le estás poniendo aquí, lo que está pasando es que te estaría apareciendo aquí abajo. Después de meter todo, te estaría apareciendo aquí abajo. Esto es. Todo eso realmente estaría aquí. Si veis aquí me lo ha vuelto a quitar. Si tú esto lo cierras, todo esto te daría error. Por eso la razón es que no se cierra nunca. No cierres porque nunca sabes dónde va a ir ese archivo. No sabes cuándo se va a llamar. Todo encima con hooks y todo eso. Solo puedes cerrar cuando sea el último. Y claro, si tú lo haces así, esto de aquí te daría error. Por eso no es recomendable cerrar el PHP. Y ahora tenemos que venir hasta aquí. El abrir no importa, ¿de acuerdo? Porque el abrir PHP se lo asalta. Si ya está en PHP y le das a abrir PHP, entiende que te has equivocado y tira para adelante. Pero si lo has cerrado, tienes todo el poder de decisión para cerrar porque luego quieres poner otra cosa y ahí no se lo asalta. Ahí te lo respeta. Esa es la razón. Vale. Vale. Me interesa el webinar. Pero tengo que ir. Bueno, hasta luego, Jaime. Luego lo podrás ver sin ningún problema. Vale. Pues ahora vamos a verlo por plugin. Ahora que hemos entendido un poco cómo funciona, vamos a verlo con un plugin. Vamos a ir aquí a plugins, añadir nuevo. Vamos a salir de aquí sin guardar, que no pasa nada. Y aquí vamos a poner custom post type UI. Es uno de los más conocidos, es uno de los más utilizados. Hay muchos de ellos. Si veis, realmente al final es simplemente, entre comillas, crear este código. Por lo tanto, es bastante sencillo. Es integrar este formulario en WordPress. Para que, ahora que lo entendéis, para que veáis que es algo muy sencillito. Entonces, digamos que es uno de los más utilizados. Más de un millón de instalaciones activas. ¿Vale? Actualizado hace solo una semana. Todos estos me gusta y likes. ¿De acuerdo? Pero si veis, aquí hay otro. Aquí hay otro. O sea, aquí tenéis otro. O sea, hay muchos. ¿De acuerdo? Vamos a usar este porque digamos que es con el que yo empecé. El más utilizado. El que más estrellas tiene. Más instalaciones y más cosas. ¿De acuerdo? Pero bueno, podéis usar el que queráis. Vamos a dar activar. Entonces, ahora cuando nos lo active, veremos que tenemos un menú. Aquí. ¿De acuerdo? Para añadir. Si veis, añadir o editar post types. Añadir o editar taxonomías. Que es lo que os decía antes. Si eso, si nos da tiempo, podemos ver una taxonomía para que lo veréis. ¿Vale? Pero realmente, si venimos aquí a generar TWLP. Veréis que es exactamente lo mismo. Entonces, aquí Taxonomy Generator. Si veis, es un código un poco diferente. Es Register Taxonomy, no Register Custom Post Type. Pero lo mismo. ¿Cómo se llama esa taxonomía? ¿A quién se le añade? En este caso se lo está añadiendo un artículo. Y los argumentos que tiene. ¿Valeis que es muy sencillo? Entonces, aquí, post type slug es, digamos, la URL que tendría. Vamos a poner aquí, ponemos webinars. Aquí el plural, webinars. Aquí el singular, webinar. Entonces, en este caso te dice, esto es lo mínimo que necesitas para crear el post type de forma sencilla. El slug, el nombre plural y el nombre singular. Si nosotros le damos a añadir post type, nos lo crea automáticamente. ¿De acuerdo? Solo necesita eso. Pero si habéis dado cuenta, cuando hemos estado aquí editando este. Claro, aquí le hemos puesto más labels. Le hemos puesto todo esto. Pero si veis el post type como tal, solo era esto. Entonces, estos labels, este plugin te dice, oye, si quieres te lo he bañado yo. Ya sé cómo es en singular, ya sé cómo es en plural. Entonces, lo que va a hacer es en inglés. ¿De acuerdo? Que es lo ideal. Entonces, le damos aquí a Populate. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, todo esto de aquí, si veis, ya está Webinar Archive, Insert into Webinar. ¿Vale? Este ya está listo. Entonces, aquí le podremos dar Add Post. Pero vamos a ir un poco aquí, paso por paso. Description. Vamos a hacer hasta aquí. Esa que hemos añadido antes, aquí. Menú name, alt name, todos los labels, todos los nombres que hemos puesto. Estos son todos los textos que hemos ido poniendo. Y luego tenemos los ajustes. Entonces, si es público o no es público, que es luego lo que hemos seguido viendo aquí. Si es público o no es público. Realmente, si veis, es un formulario diferente, pero las funcionalidades son las mismas. Si tiene un archive o no lo tiene. Si quieres, quitamos de las búsquedas, ¿no? Del hecho de mostrar o no mostrar las búsquedas. El Capability Type, ¿no? ¿Qué opciones tienes para...? Que en este caso, no será aquí Capability, ¿de acuerdo? Pages, Post. O sea, lo mismo es por todos. Si es jerárquico o no. Bueno, las opciones son exactamente las mismas. La posición del menú. Vamos a ponerle 5, que es como hemos puesto este. Si queremos que se muestre el menú. ¿Qué icono del menú queremos? En este caso, cuando tú pinchas, automáticamente puedes poner aquí lo que hemos puesto antes. El dash icon guión tal o escoger desde aquí directamente. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es buscar el gorrito de estudiante. ¿Vale? Y luego aquí, el soporte que hemos visto antes, que es estos de aquí. Pues tiene título, editor. El editor es la descripción o el texto que quieres poner, o Gutenberg, por decirlo de alguna forma. La imagen destacada. Y por ahora nada más, ¿no? No, no lo tenemos nada más. Pero podéis añadir todos estos. Los soportes que tenemos especiales, exactamente lo mismo. Y si veis aquí, ya nos deja escoger las categorías. Lo mismo que hemos hecho antes aquí. Claro, tengo que buscar bien aquí. Lo que hemos puesto aquí, pues él, en vez de tener que escribirlo, lo podemos escoger. Si tenemos taxonomías que hemos creado nosotros mismos, las veríamos aquí. Si veis, aquí nos dice que esto los ha creado el core, pero aquí veríamos si lo ha creado un plugin o si lo hemos creado nosotros. ¿Y qué plugin te pondría? Entonces, en este caso, vamos a decirle que no queremos... Bueno, podríamos tener categorías. Porque este webinar es sobre marketing. Bueno, podemos tener incluso etiquetas. Vamos a añadir a ad post type. Y lo que está haciendo es generar este código de aquí. Este de aquí abajo. Entonces, ya nos lo ha generado. Entonces, lo que podemos hacer es view post types. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos los settings, lo que soporta, las taxonomías, los labels. Aquí podríamos ver todos los post types que hayamos ido creando. Vamos a darle aquí a cedit. Porque si vemos aquí a edit post type. Lo que vamos a hacer es, si veis aquí pone my webinars. En este caso, ese my, lo podemos quitar. Que es este de aquí. Podríamos poner, si queremos, los webinars. Pero bueno, ponemos webinars y ya lo tenemos. Si ahora hacemos clic en este y accedemos, aquí arriba vemos que tiene post type webinars. Este era post type ponentes, este era post type páginas y este era, nada, edit. Por lo tanto, aquí podemos editar. Y podríamos cambiar lo que quisiéramos y podríamos cambiarle el orden o lo que nosotros queramos. Al final, aquí, luego puedes editar lo que es. Lo bueno que tiene el plugin, ¿qué es? Pues que no tienes que crear un plugin tuyo de Arsis, por ejemplo, que hemos hecho para meter tu código. Lo puedes hacer desde aquí. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Vale? Todo generalmente tiene pros. Y tiene contras. Nosotros venimos aquí al plugins. Y cogemos este y los activamos. Los ponentes han desaparecido. ¿Vale? Lo vamos a activar y los ponentes vuelven a aparecer. ¿Qué ocurre? Que nosotros quitamos el custom post type UI. Porque imagínate que ha pasado que tienen un error, que tienen un esto de una vulnerabilidad de seguridad o cualquier cosa, ¿no? O que no han dejado de actualizarlo. Pues el problema es que ha desaparecido en nuestros webinars. Ahora estamos dependiendo de un plugin de terceros para gestionar nuestros custom post type y nuestras taxonomías. Y eso es un problema. Pero vamos a volver a activarlo. Es por eso que es siempre curioso ver que tiene más de un millón de instalaciones activas cuando no deja de ser una herramienta para crear. Porque una vez que lo has creado, no lo necesitas en teoría. O sea, no necesito este plugin. Lo he creado y ya está porque tiene que estar instalado en mi WordPress. Porque tengo que depender de él. Entonces, si venimos aquí, venimos aquí al de editar, vemos aquí que pone import export post types. Entonces, aquí nos funcionaría para exportar con el código de este plugin. También podríamos importar con, imaginaos que tenéis otro WordPress, copiáis y lo pegáis y lo podéis importar. Lo mismo con las taxonomías. Podéis exportarlo, pero está escrito, por decirlo de una forma, para este plugin. Pero tiene otra opción que es GetCo. Entonces, si veis aquí, te dice que para poder utilizar este, lo que puedes utilizarlo es pegarlo en tu functions.php. Esto es lo que os he dicho antes. Si vosotros venís al editor de temas y lo pegáis aquí, en el functions.php, este es el tema que hicimos el otro día. Si vosotros venís aquí abajo y copiáis y pegáis, esto de aquí va a funcionar. En este caso son todos, en este caso tenéis el código, por ejemplo, solo para los webinars. Si tuvierais más, tendréis todos juntos o separados. Si vosotros copiáis esto y lo pegáis aquí, os va a funcionar. ¿Cuál es el problema? Que si vosotros cambiáis de tema, desaparece. Entonces, eso no queremos. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esto de aquí y lo podríamos plegar en nuestro plugin. Podríamos simplemente pegarlo aquí así, tal cual. Pero eso no queremos. Entonces, ¿qué hacemos? tpc. Webinars. ¿Qué nos falta ahora? El archivo donde está esta función. Así que venimos aquí y aquí ponemos webinars. ¿Y qué nos falta ahora? Este archivo. Entonces, venimos aquí, este de aquí, si queréis, lo vamos a hacer es, no me he dejado duplicarlo desde aquí. Bueno, no pasa nada. Le damos a rename, lo copiamos, pegamos webinars.php. Y ahora copiamos esto, lo pegamos en este. ¿Y qué es lo que hacemos? Copiamos este código de aquí, que es el que nos ha generado. Todo lo que es todos los labels, si queréis, porque el otro no nos hace falta. Bueno, creo que me lo he copiado todo. Voy a pegarlo aquí abajo, porque solo queremos esto de aquí. Los labels. Que es este de aquí. Que yo creo que está bien puesto. Ahí. Y ya está, y esto no sobra. Entonces, claro, lo bueno que tiene el plugin, ¿qué es? Pues que te facilita la vida. Lo malo que es, que dependes de. Entonces, aquí veis que pone Genesis Sample, ¿vale? Porque lo está cogiendo del tema. En este caso, este es el para las traducciones, si os acordáis. Entonces, en este caso sería Asys Core. Entonces, tenemos, en vez de ponentes, vamos a poner webinars. ¿Vale? Y aquí tenemos, pues, lo mismo. Toda la funcionalidad, todos los argumentos. Y en teoría, si venimos aquí a plugins, quizás ahora igual de error, porque tiene, bueno, no va a haber error, porque la función tiene diferente nombre. ¿Vale? Pero si veis, solo lo registro una vez, aunque lo tengamos dos veces. Si ahora desactivamos este, en teoría debería funcionar perfectamente. Si veis, los webinars siguen aquí. No los hemos perdido. ¿Vale? Entonces, quizás podéis usar ese plugin para crear el código, lo copiar y pegarlo en vuestro functions.php directamente sin usar ningún plugin. En plan sencillo. Pero para eso podéis usar GenerateWP. Copiáis este así. Le dais Control-C o Comando-C. Y lo pegáis en vuestro functions y ya está. Y no tenéis que instalar un plugin extra. Pero que sepáis que esos plugins existen. ¿Qué ocurre con esto? ¿Vale? ¿Por qué teníamos los dos y no se rompía? Hemos tenido los dos activados y no se rompía. ¿O qué pasa si, claro, ha habido un momento, para que lo volvamos a ver, hay un momento en el que el Custom Post Type, vamos a decir este, esta llamada a esta función, la comentamos, o sea, no existe. Por lo tanto, los webinars desaparecen. ¿Vale? Vamos a activarlos. Y ahora vuelven a aparecer, para que veáis lo sencillo que es a veces, ¿no? Vamos a ir aquí a webinars y vamos a crear uno. Y vamos a ver lo que pasa. Vamos a crear un nuevo webinar. Webinar 1. ¿De acuerdo? El resto nos da igual. Podemos jugar aquí uno de Nipsum. Y le damos a publicar. Entonces, aquí nos dice que ya está publicado. El estilo, si veis, coge de serie lo que hay. Webinars, webinar 1. Artículos, artículo 1. ¿Vale? Lo vuelvo a coger de serie. Con lo que hay, luego podríamos darle estilo, si hacemos lo que nosotros quisiéramos a los webinars. Pero lo que vamos a hacer ahora es, viendo que ahora tenemos un webinar, vamos a venir aquí al código y vamos a eliminar, entre comillas, los webinars. Vamos a recargar y nos da error. Nos dice, no existe este tipo de webinar. ¿Vale? No, válido. No hay webinars. No existen. Pero si aquí recargamos, la URL y demás sigue aquí, pero no nos da error. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente en la base de datos el webinar sigue ahí. El webinar no lo hemos borrado de la base de datos. Hemos borrado la funcionalidad. Hemos borrado lo que es el menú. Hemos borrado la lógica de WordPress, porque cuando intenta cargarlo no existe. Y aquí tampoco nos aparece. Pero si ahora volvemos a activar esto y la vamos a recargar. Recarga, amigo. Aquí están los webinars. Aquí está nuestro webinar. Y si la recargamos, aquí está nuestro webinar. ¿Qué quiero decir con esto? Porque esto es bastante importante tenerlo en cuenta. Que si vosotros instaláis plugins para hacer pruebas en vuestro WordPress, y el WordPress es el que ya estáis usando per se, es vuestra web, no es un WordPress de pruebas. El problema es que tú instalas un WooCommerce, creas unos productos, le das a desinstalar WooCommerce. Y si no, le das a, por favor, bórrame todo lo que has creado, todos esos productos que has creado se quedan en la base de datos. Y quien dice productos, dice taxonomías, dice cualquier cosa, eventos, que si utilizáis el plugin de eventos, los webinars, todo esto se queda en la base de datos. Entonces, es importante que primero, antes de desactivar ese plugin y demás, o sea, porque tenga la opción de borrar todo lo que ha creado, porque también puede ser que digas, no, no, quiero borrar WooCommerce, pero no me borres los productos, porque igual mañana los quiero tener ahí. Bueno, quien dice mañana, igual dice entre un mes. Pero muchas veces eso tiene que ser de forma consciente, que sepáis por qué lo estáis haciendo. Pero, claro, si tú le das a eliminar y no borras los productos, los productos se quedan en la base de datos. Y si encima, para que os hagáis una idea, cogeis y decís, voy a instalar un plugin, un tema premium, que voy a instalar la demo, que me mete 10.000 productos, pero resulta que la tienda no la necesito. Entonces, voy a desactivar el custom post type de WooCommerce, o el plugin de WooCommerce, lo desactivo. Pero, claro, los 10.000 productos están en la base de datos. Y eso es malo, porque están consumiendo espacio, están consumiendo recursos, simplemente porque el tema que habéis instalado os los ha creado automáticamente. Entonces, ser conscientes de esos. ¿Cuál sería la buena práctica? Uno, que el plugin te dé la opción de, oye, quiero eliminar este plugin y quiero borrar todos los contenidos que os han creado. Esa es la buena práctica. Tendría que tener el plugin, darte la opción y que tú, de forma consciente, decidas qué quieres hacer. Pero si no, sería escoger aquí, mover a la papelera. Entonces, ahora lo estamos llevando a la papelera, venimos a la papelera y la vaciamos. Vaciar papelera. Voy a cerrar estos de aquí, que ya no aportan nada. Entonces, ahora mismo el webinar ha desaparecido. Si ahora nosotros, vamos a suponer que, como si fuera un WooCommerce o lo que fuera, desactivamos nuestro plugin, que es donde están los Custom Post Type, desaparecen ponentes y webinars. Y en la base de datos, también han desaparecido porque los hemos borrado con anterioridad. Y si ahora los activamos, y vamos a webinars, veremos que no están. Entonces, es muy importante que sepáis lo que os digo. No hemos visto primero el código para que entendáis un poco de dónde salen las cosas, porque así si usáis un plugin como, por ejemplo, este, que funciona muy bien, veáis qué estáis reinando y a dónde va eso que estáis reinando, que realmente va a un código, no va a la base de datos per se, va a un código. Con este ahora mismo hemos visto cómo, bueno, podemos activar y desactivar, desaparecen, aparecen, pero entiendo que o lo borro antes o no se van a borrar de forma automática, salvo que me salga la opción de, oye, no, no, los eventos ya no los voy a usar, borrármelos todos, porque si no tengo ruido ahí en la base de datos que no me aporta nada. Vale, hasta aquí tengo el directo, no sé si hay preguntas o queréis resolver algo. Bueno, me habían pedido que te comentara que estaba siendo muy guay y que te lo dijera, por favor, pero no cuento con la pregunta, pero que está bien. Hay veces que si no hay feedback o si no te preguntan, piensas, pues, ¿está interesando la gente o no? Bueno, pues, gracias a los que también nos decís este tipo de cosas, porque sabemos de alguna manera que os está resultando útil. Aprovechad ahora, si no, bueno, os recuerdo a todo el mundo que os va a llegar, como la gente que se ha tenido que ir, la grabación, creo que llega a las 24 horas de forma automática, si no, me pueden escribir a webinar a robar, sí, sí, y lo enviaré, que a veces que os llega el spam o que está algún problema. Ha habido gente que ha tenido algún problema de audio, pero quiero pensar que ha sido puntual, que los demás habéis oído bien. A mí, de hecho, se me ha cortado hace un minuto, te has congelado, pero creo que ha sido mi conexión, no la tuya. Si alguien ha tenido algún problema y no ha habido algo bien, que nos lo diga. Me dicen que sí, por favor, que es tanta la información que da, es que hay que volver a verlo. Bueno, no pasa nada. Para eso están las grabaciones y se le puede dar al pause y mientras lo estás viendo, pues, trabajar con las mismas cosas que comentaba Ivonne, ¿no? Yo creo que es lo chulo, que es muy de con las manos en la masa, este webinar, ¿no? Y invita a trabajar. Y nada, si no hay una pregunta concreta, también nos la podéis hacer la semana que viene. Quiero decir que, como va, lo bueno de esto es que vamos a vernos varios días seguidos si a lo largo de esta semana algo relacionado con lo que ha pasado con el Custom Types, ¿no? Pues, si os ha ocurrido, pues, nos lo contáis la semana que viene y aunque ya estemos hablando de otra cosa, podemos tratarla, ¿no, Igon? Sí, estoy aquí aprovechando de hacer esto, ¿vale? Ya que nos quedan un par de minutos, pues, le sacamos todo el jugo, ¿no? Entonces, voy a crear aquí una carpeta dentro de Ink que le vamos a llamar Taxonomies. Lo podemos hacer con el plugin perfectamente, ¿vale? Pero lo hacemos ya con esto. Aquí vamos a duplicar este, le vamos a poner otro, que sea Taxonomies. Esto simplemente es por orden, podréis poner todo directamente y ya está. Pero como me gusta, ya lo noto un poco bien. Entonces, aquí ponemos Taxonomies perfiles. Entonces, estas son las etiquetas y categorías, ¿vale? Vamos a crear una de cero. Entonces, aquí le vamos a dar un nuevo archivo. Class Asis Taxonomy ponemos la otra son mis perfiles.php ¿vale? Entonces, aquí iría este código de aquí. Para darle igual, vamos a poner esto de aquí. Si veis, al final, todo es lo mismo. Es simplemente aquí poner la clase que es perfiles que realmente esto de aquí es lo que estamos llamando aquí abajo. Y luego lo que hacemos es todo esto es exactamente igual todo el rato. Lo único que cambia es este public function que ya no es register cpt. ¿Vale? Es este aquí. Realmente veréis que al final una vez entiendes la mecánica es muy sencilla. Y entonces, este function perfil que sería ese register cpt que teníamos antes lo que nos genera es esto de aquí. Los argumentos, los argumentos, los labels, cómo se va a leer. Register taxonomy le llamo perfil. Se lo he asociado a los ponentes. Le damos a guardar. Este de aquí no sé si está correcto, ¿no? Que al final esto de pegar así. Vamos a probar así. Vamos a recargar y vamos a ver qué pasa. Google se rompe que lo he hecho lo rápido. Perfecto. Ya lo hemos roto. Online 72. ¿Y qué le ha pasado a este? Vamos a tener un marrón ahora. Por venirnos arriba. Eso te iba a decir, te lo has buscado tú solo. Pero no hay problema. Sí que te voy a hacer, antes de que se consuman los minutos, Ivonne, estaban preguntando únicamente recordar en qué archivo de WordPress va definido todo esto. En este caso lo podríais hacer perfectamente en en el funtios.php ¿Vale? Pero es lo que os he dicho. Si vosotros pegáis todo lo que es este código para ser solo no editáis esto en el funtios.php tened en cuenta que si cambiáis de tema tendréis un problema. ¿Vale? Pero lo podéis pagar en el funtios.php sin ningún problema. Pues aquí ahora se ha ido todo a la garete. Por meterme aquí. Vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Vamos a meternos en el funtios.php Vamos a quitar todo esto. Y vamos a ir a nuestro tema. Y lo metemos ahí. Vamos a ir aquí a apariencia, editor de temas. Si veis en ponentes tenemos categorías y etiquetas. Entonces aquí vamos al funtios.php Lo ideal sería que tuvierais un archivo diferente y llamarais ese archivo de forma externa. ¿Vale? Que no pusierais todo en el funtios.php Pero bueno. Vale. Entonces ahora categorías y etiquetas vamos a recargar. Y ahora nos aparece perfiles. Entonces si pintamos en perfiles aquí podemos crear nuestras propias categorías o etiquetas como quieras definirlo. Entonces aquí podríamos perfil y decir desarrollado. ¿Para qué sirve esto? Me podría decir ¿Puedes usar una categoría de etiqueta? Claro, pero cuando tienes muchos tipos de taxonomías diferentes o muchos custom post-it diferentes para algunos necesitas unas cosas, para otros otras. Entonces claro, no quieres 200 categorías diferentes. Quieres que no, no. Oye, en ponentes yo quiero su perfil. Entonces tú cuando creas un nuevo ponente le dices pues ponente 1 y luego aquí en categorías aquí debería aparecer es que ahora que han cambiado esto ¿Cómo hago que aparezca? Paneles. Bueno, ahora no sé por qué no aparece. Ah, vale, ya sé por qué aparece. A ver si alguien me sabe decir por qué no aparece. Ponedlo ahí en el chat mientras lo hago. Hay razones que aquí en taxonomies hay que ponerle perfiles. Y ahora no aparece. Por ahora me la he liado. Pero bueno, simplemente hay que poner eso. Vale, entonces para eso nos sirve lo de perfiles. Igual es que le he llamado perfiles al plugin. Pues ahora no sé por qué no aparece. Pero bueno, os aparecería para usarlo. No os toméis en serio justo ahora esto que no ha funcionado pero lo bueno es eso. Es que luego podéis luego filtrar por perfiles hacer todo de esa forma de hacerlo. Que ahora pues me quedaré con la duda. Luego lo sacaré y diré ¡Por esto era! Bueno, pues nos vamos a quedar con la intriga yo creo porque ya son las 12 y tenemos pues el tiempo bastante cerrado. Lo dicho, os va a llegar el mail con el vídeo. Me dicen que muchas gracias y nos vemos la semana que viene si os apetece. Bueno, voy a decir que ha estado muy bien. Gracias a vosotros por venir. Tampoco sé si este es el mejor horario, si ya está puesto como está. O sea, que estos van a ser así pero si en Arsis hay otros webinars que hacemos en otras horas y en otros días y nos apetecía probar con este tipo horario de mañanas y si preferís otro tipo de horarios también os agradezco este feedback. Aunque siempre me pasa lo mismo, es bueno, que la gente que está suele ser porque le viene bien generalmente y la gente que no está es la que no se puede pronunciar para decir que le venía mal pero bueno. Cualquier tipo de feedback sobre el... Sí. Se puede hacer un formulario y la gente que ve la repetición que lo regrese. Esto es. Y generalmente a través de las preguntas y de efectivamente o escribiendo algo o viniera a robar si nos van mandando feedback. Pues gracias a todos que tengáis un gran día y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Adiós.